Bienvenidos a Ernest Micros, mi tradición navideña de dar mini reseñas sin spoilers a películas o series que vi durante el año, pero que por alguna razón u otra no puedo darles una reseña propia. The Boys Diabolical, la nueva serie animada inspirada en el universo de tanto los cómics como la serie de The Boys. Esta es una serie divertida y una buena mirada a diferentes versiones de este universo. Son solo 8 capítulos de como 15 minutos máximo cada uno, así que diré mi opinión rápida sobre cada uno de ellos. El primer capítulo es un homenaje divertido a la animación clásica de cortos animados para niños al estilo de Warner Brothers o Tex Avery y ahí todo su encanto. Está bien, pero no es lo mejor para nada. Funciona si le tienes amor a este tipo de animación, pero si no, sí puedo ver cómo te puede hartar rápidamente, pero gracias a Dios son cortos. El segundo es uno de los mejores y es creado por Justin Roiland en el estilo de sus programas animados. Tiene la completa irreverencia que solo puede salir de él y una personaje principal que honestamente debería ser canon. Podría volver más loco a Homelander. Hay mucho que explorar con ese personaje. Podría ser tanto en la serie. El tercero está escrito por Gar Tenis, el creador del cómic y animado completamente en ese estilo. Y por más que critico al cómic, una serie animada de una adaptación más fiel a este podría ser bastante interesante. Si tienes curiosidad de qué tan diferente es el cómic de la serie, ve este corto. El cuarto en el estilo de cortos animados europeos es ver qué productos tan horribles como el V podría crear la farmacéutica de Vogue. Y cómo estos productos pueden sacar lo peor de ti, no importa en qué parte de tu vida los tomes. El quinto es por mucho el peor. Además de que la historia es 2-3 débil, la creadora decidió usar su voz para la principal. No tengo nada en contra de Aquafina ni su voz. La verdad me cae bien y es una excelente actriz de voz, pero tiene una voz que no le queda para nada a una niña adolescente. Es una versión extrema de la chilindrina en Ralph el Demoleor. El sexto es nada más para demostrarte como todos conectados en el mundo del superhéroe son basura de personas y casi todo en su vida, aunque sea personal, está básicamente manipulado. Está 2-3x, pero no es para nada un mal corto y tiene sus buenos momentos cómicos. El séptimo es uno de los más visual y emocionalmente interesantes de todos los cortos. Parece que está pasando en su propio mundito y podría no tener nada que ver con el universo de The Voice. Podrías meterlo como en otros 50 universos de diferentes franquicias o fenómenos de internet. Es el que más resonancia emocional tiene por mucho y es el que menos se concentra en comedia, mis respetos. El octavo es el que más parece que puede estar pasando en el universo de la serie, podría hasta ser canon, y habla de cómo incluso los peores y más dañados personajes empezaron con genuinas buenas intenciones. Pero tener buenas intenciones no te da la competencia para actuar sobre ellas, ni tampoco te hace necesariamente una buena persona. El hecho de que son pequeños pedazos digeribles de creatividad en este mundo horrendo que vale demasiado la pena explorar, le da a The Voice Diabolical un 8 de 10. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!